Muchas cosas las que tenemos preparadas para esta tarde de lunes, así que como siempre antes de arrancar, damos una vuelta, hacemos un repaso de todos los temas que hoy os llevamos hasta casa. Arrancamos una nueva semana en 8 Magazine Soria, tarde de lunes y hoy comenzamos hablando de salud junto a la clínica de fisioterapia ORECA en Almazán. Hoy somos nosotros quienes visitamos su clínica para descubrir un montón de tratamientos y técnicas. De hecho, en el programa de hoy, Josune nos habla sobre los diferentes materiales que los fisioterapeutas utilizan en sus consultas y cómo se utilizan. Muy atentos. Además, como cada lunes, hablamos de productos muy nuestros, artesanos y naturales. Y para ello hoy visitamos a Víctor Mayor, un joven apicultor de la provincia que elabora miel de una forma 100% artesanal y le acompañamos durante uno de sus días de trabajo. Para hacer mieles monoflorales nos tenemos que fijar siempre en las floraciones. Es decir, por ejemplo, aquí empezamos con el poco almendro que hay, luego viene seguida la floración del romero, luego la floración del tomillo, luego vienen las laviadas, es decir, las lavandas, lavandines, espliegos. Recibimos en plato a parte del equipo del Centro Esparta, uno de los centros que se ha visto obligado a cerrar sus puertas desde el pasado viernes. Queremos conocer de primera mano la situación que atraviesan estos centros y cuáles son sus perspectivas para los próximos meses. Además, aprovechamos que les tenemos aquí para que nos den muchos trucos y consejos para continuar entrenando y haciendo ejercicio estas semanas. Y para comenzar la semana con ganas y con energía, te recordamos y repasamos juntos todas las actividades programadas para los próximos días en Soria Capital, como la programación de los cines mercado, el inicio del Festival Internacional de Cortos o los últimos actos organizados por la Semana de la Memoria Histórica. Todo esto y muchas cosas más que enseguida te contamos. Comienza la semana con nosotros en tu magazine favorito y por algo será. Y ahora si os acordáis, antes cuando arrancábamos el programa, pues yo os he contado lo que he hecho este fin de semana, que la verdad no ha sido mucho. He pasado mucho tiempo en el sofá y eso pues me ha pasado factura. Hoy me he levantado con un dolor de cuello terrible y estoy segura de que a muchos en casa os ha pasado lo mismo. A lo mejor con esto de que estamos otra vez un poquito más encerrados, estamos abusando de pasar mucho tiempo delante del ordenador o mucho tiempo sentados en el sofá. Y aunque parezca paradójico, esto es precisamente lo que puede generar o lo que puede causar lesiones y dolores musculares. Para hablar de todo esto vamos a saludar ya a Yosune. Nos vamos hasta la clínica Oreca en Almazán porque hoy te pillamos con las manos en la masa, Yosune. Pues hola Sara. Me pillas aquí con un montón de herramientas que utilizamos los fisios. No todos los fisios las utilizan, pero bueno, sí que nos permiten igual pues acceder a sitios o tratar de manera que de otra manera solo con las manos no llegaríamos. Entonces cuantas más herramientas tenemos, pues mejor. Estos son unos ganchos que los hay de diferentes tamaños. Aquí tengo dos, pero hay tres tamaños diferentes y se utilizan más que nada para acceder a puntos donde con los dedos no llegaríamos. Se pueden utilizar en diferentes posiciones y también sirven para eliminar adherencias que se pueden hacer de cicatrices o después de una lesión pues el tejido se queda un poquitín pegado entre sí para favorecer ese deslizamiento correcto del tejido y en realidad no es doloroso, no es una técnica dolorosa. Da un poco de yuyu verlos porque parece que no, pero no es una técnica para nada dolorosa y la verdad es que es muy efectiva. Además cuando lo ven, porque si estás boca abajo muchas veces no les dices que lo estás utilizando y no se dan ni cuenta, pero cuando lo ven sí que genera un poco como de tensión y luego cuando ven que no hace daño pues lo toleran muy bien y no pasa nada. Las agujas tienen de bueno, que son súper, es una técnica muy efectiva, pero sí que es un poquito más doloroso. No es insoportable ni mucho menos, es un dolor que de hecho la gente que ya lo prueba una vez luego suele repetir porque es un minutito y luego se pasa y ya está. Las ventosas la verdad que hubo una época también que se pusieron como muy de moda, sobre todo de todas estas técnicas todas tienen muchísimos años pero se suelen ir poniendo de moda cuando algún famoso o algún futbolista o algún deportista los empiece a utilizar. En realidad esto pues yo creo que su origen es de la medicina tradicional china y lo que busca un poco es en nuestro caso lo que hacemos es hacer el vacío en el tejido para romper una vez más adherencias como podrían ser también los ganchos, romper esas adherencias de una cicatriz o mejorar la circulación del tejido porque muchas veces los dolores vienen por eso porque hay como un acúmulo de unas sustancias que producen dolor y a través de todas estas herramientas pues lo que intentamos siempre es ayudar el cuerpo a drenar entonces tampoco hay que tenerles miedo sí que hay una técnica que es como más agresiva que es la que se ha visto que se queda toda la espalda marcada pero en realidad esta que es manual no es tan agresiva y tampoco es tan dolorosa bueno pues muchísimas gracias Diosuna y la dejamos trabajar eso sí ahora nosotros continuamos os quito ya la foto nos damos más pistas porque como cada lunes vamos a hablar de los productos de nuestra tierra vamos a dar un paseo gastronómico por algunos de esos lugares en donde se siguen elaborando y fabricando de una manera totalmente natural y artesanal hoy vamos a conocer a Víctor Mayor un joven apicultor que en San Felices elabora esta miel de una forma muy particular además aprovechamos y le preguntamos por la temida avispa asiática que ya se ha retirado el primer nido en nuestra ciudad y bueno pues ya sabéis que además es bastante peligrosa y queremos saber un poquito más sobre ella hasta ahí hasta San Felices se ha ido mi compañera Irene Rodríguez y nos cuenta mucho más sobre la elaboración de esta miel hace tan solo unos días en la provincia de Soria se retiró el primer nido de avispa asiática y para conocer mejor cómo puede influir esta nueva especie invasora que parece que ha llegado para quedarse cómo puede influir esta especie en la producción de miel y en el ecosistema pues nos hemos venido a San Felices porque Víctor tiene una colmena en el monte bueno ahora no podemos ir a verla pero nos puedes explicar perfectamente cómo funcionan las colmenas y cómo pueden cambiar a peor a raíz de la existencia de esta nueva especie ¿qué tal? Hola muy buenas tardes bueno en primer lugar bienvenidas a San Felices bienvenidas a la casa de los maestros y bueno sí como tú bien dices el descubrimiento de un nido de avispa asiática en la provincia pues bueno ha sido como un jarro de agua fría para los apicultores era un mal que lo veíamos muy lejano pero bueno poco a poco vemos que esta avispa se está aclimatando a climas que son diferentes a los de su hábitat y claro pues ya la tenemos aquí ¿cómo puede influir en la colmena? pues bueno pues como pues como la alimentación es el 65% de insectos y menópteros pues bueno pues siempre van a atacar a las abejas con lo cual vamos a ver reducido la población de nuestras colmenas antes de hablar de ella Víctor explícanos lo primero cómo funciona una colmena porque tú por ejemplo en el monte tienes decenas de colmenas como esta ¿no? correcto explícanos no sé si nos la puedes abrir por ejemplo y nos vas contando cómo son cada uno de los panales que hay en el interior vale bueno pues en una colmena principalmente hay tres tipos de colmena yo trabajo con colmena Landstrom y bueno pues las características que tiene esta colmena tú abres tienes una entreetapa que aquí es donde solemos poner el alimento cuando en épocas de escasez y bueno si fuera una colmena nueva te vendrían los cuadros tal que así ¿no? con los alambres simplemente y nosotros los apicultores lo que hacemos es lo primero de todo ponerles cera estampada cera estampada que es un bien muy preciado ya que tiene un alto un alto coste ¿no? una vez que le ponemos nosotros esta cera estampada nuestras amigas las abejas lo que van a hacer va a ser ir estirándola poco a poco ¿cómo se estira? ¿cómo hacen eso? estirar eso lo hacen con sus glándulas cereras que las tienen en el abdomen y poco a poco lo que son las celdillas las van a ir estirando para ellas poder almacenar néctar polen y para que la abeja reina pueda poner huevos evidentemente es la madre de todas las abejas solo puede haber una abeja reina por colmena por lo tanto es la madre de todas las abejas que forman esta colmena y evidentemente es la más mayor suelen vivir alrededor de 5 6 años a lo sumo aunque sí que es cierto que a partir del tercer año ya desprende menos feromona y la abeja reina tiene una postura mucho más irregular ¿a la colmena? pues las abejas las abejas sobreras las pecoradoras van a entrar siempre por la piquera que es una entrada a la colmena que tiene dos tapitas por si acaso tienes que hacer trasumancia para poderlas cerrar y van a entrar siempre por la piquera y de ahí ya irán principalmente a la zona central de la colmena y el enjambre se va a ir expandiendo hacia los lados ¿la avispa asiática por ejemplo entraría por esas piqueras? pues hay una técnica que consiste en reducir la piquera 5,5 milímetros de altura para así evitar la entrada de la avispa asiática en este caso yo creo que recortándolo un poquito ya no cabría es decir tapando un poquito la piquera ya no entraría a la colmena ¿qué métodos tenéis los apicultores para luchar contra la avispa? bueno pues de momento estamos un poco con la incertidumbre de cómo actuar de cómo hacer frente a esta avispa y bueno no os queda otra más que seguir las recomendaciones de atrayente de avispas unos trucos muy rudimentarios que hay o incluso utilizar arpas eléctricas que son como una especie de cercados que se ponen en los apiarios que aplican descargas eléctricas cuando cuando impactan contra ella bueno pues para todos aquellos que también ahora en septiembre hubierais vuelto a coger con esto del nuevo curso la rutina y la carrerilla en esto de entrenar o para los que fuerais nuevos os acabarais de apuntar al gimnasio pues ahora por al menos 15 días vamos a tener que volver a entrenar en casa eso que se puso tan de moda en los meses del confinamiento aproximadamente en el mes de agosto aquí en Soria abrió un nuevo gimnasio un nuevo centro deportivo el centro Esparta y casi solo tres meses después se ven obligados a cerrar sus puertas al menos temporalmente nos acompaña Lara que es bueno responsable gerente de este centro en Soria ¿qué tal? bien buenas tardes bueno y aquí pues vamos a intentar charlar un poquito sobre la situación que atravesáis en estos momentos porque bueno casi cuando ya todo estaba empezando a rodar tras tres meses después de la apertura ahora tenéis que cerrar temporalmente ¿cómo ha caído un poquito la noticia en la plantilla en los socios ¿cómo se recibió? pues la verdad es que desconcierta un poco porque nosotros estamos llevando a cabo todas las medidas necesarias uso de mascarilla cambio de aire ventilación constante luego también estamos desinfectando todo el material incluso los socios desinfectaban también el material cuando trabajaban con él y entonces pues ha sorprendido porque realmente es algo que en esta época nosotros consideramos necesario porque es salud y hay que defender sobre todo el cuidarse a uno mismo y el cuidar la salud tanto propia como de los demás y entonces pues ha afectado a nivel de que nosotros seguimos abogando por este trabajo y ejercicio físico tanto en casa a través de pues clases virtuales también o sea realmente no seguimos conectados con todos los socios y sobre todo lo que les pedimos es que tanto esta rutina que tanto nos ha costado conseguir que ahora no se pierda en estos 15 días que esperemos que sea bueno por eso un poquito te quería yo preguntar porque al final bueno pues podemos opinar podemos dejar de opinar pero el cierre es una realidad al menos durante 15 días los centros deportivos van a estar cerrados pero ahora ¿qué pasa con los socios con la gente que estaba acostumbrada a un ritmo de entrenamiento? porque ahora parar 15 días esto puede ser bastante malo ¿no? a nivel muscular a nivel de salud luego volver a ponerse que continúen haciendo ejercicio en casa ¿qué alternativas ofrecéis? porque a través de vuestra app creo que además también podéis estar en constante comunicación e incluso que alquiláis material en el centro para que se lo puedan llevar a casa estos 15 días cuéntanos sí, estamos ofreciendo tanto un servicio de alquiler de material como en el que entran tanto bicis como sets de musculación para que continúen trabajando en casa luego además también ofrecemos más de 300 clases virtuales al mes o sea que es un seguimiento constante y además como bien has dicho a través de la aplicación ellos pueden observar también la rutina de actividad que han concretado con el entrenador personal en base a sus objetivos y también las dietas que les ofrece el nutricionista porque también tenemos servicio nosotros en ese aspecto tenemos muy en cuenta y llevamos a cabo todo tipo de protocolos tanto cuanto a limpieza como seguridad como distancias también al ser un centro tan amplio son 1500 metros cuadrados es decir no hay problema en cuanto a las distancias todas las máquinas tienen su separación los techos son súper altos tiene un sistema de renovación constante de aire y además quiero agradecer a todos los socios porque están súper comprometidos con la causa por así decirlo y se han ido adaptando súper bien a todas las medidas que nosotros les hemos ido comentando que eran necesarias por decreto cumplir en primer lugar como dices la mascarilla era sólo obligatoria en la zona de musculación se nos dejaba la zona de cardio y las actividades dirigidas con libertad para usarla o no usarla siempre en anteriores casos tenía la libertad para no tener que usarla en cardio y en las actividades dirigidas pero en este caso ya como las últimas medidas que nos han impuesto es el uso de la mascarilla en todo momento dentro del centro deportivo ya hay que llevarla tanto en las maquinarias en la zona de cardio como en las actividades dirigidas como en todo momento así que ya lo sabéis que la semana no ha hecho nada más que comenzar os dejamos con Sergio Recio y el deporte y mañana a las 4 de la tarde volvemos a estar aquí que no falte nadie que pasamos lista adiós feliz tarde no nos aleja otra vez sin saber dónde estés pero el amor es más no nos aleja otra vez